Entre el 24 de agosto y el 12 de octubre del año 2006, la conocida cantante Sheryl Crow y John Mayer realizaron una gira conjunta. La penúltima noche de la misma, es decir, el día 11 de octubre, en el Sound Advice Amphitheater de West Palm Beach en Florida, Mayer, quien tenía fama de gran bromista, se subió al escenario disfrazado de oso, y así acompañó a Sheryl Crow mientras ésta interpretaba su conocida canción Mi Error Favorito. Dicen que Crow se distrajo mucho gracias a esto, se olvidó la letra de la canción y el público se rió mucho de esta situación. Mayer posteriormente dijo que Sheryl Crow será recordada como la que un día cantó apoyada contra un imbécil en un traje de oso. Pero ahí no terminó la cosa, porque al día siguiente se presentaron en el Fort Amphitheater de Tampa, también en Florida. Y allí Sheryl Crow se tomó venganza, dado que mientras Mayer tocaba, ella salió al escenario solamente con un bikini y agitando un bastón al estilo de una porrista, acaparando toda la tensión y los aplausos, eclipsando totalmente al guitarrista. Alguien dijo que Mayer tendría que haber salido en calzoncillos para poder rematarla. Para poder continuar adelante con el canal, te pedimos que te suscribas. Suscribite vos, decile a tus amigos, a tus familiares que se suscriban también y activa la campanita. Así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo vídeo. Allá por mediados de los años 80, Michael Jackson popularizó una coreografía que incluía un famoso paso de baile que dio en llamarse el moonwalk, o algo así como caminata lunar, si lo decimos en nuestro viejo querido y común de todos los días idioma castellano. Ese paso consistía en unos desplazamientos con los pies que producían el efecto visual de querer avanzar y que alguna misteriosa fuerza te lo impedía y te tiraba hacia atrás. Además, para poder realizarlo con soltura debías hacerlo sobre una superficie un tanto resbalosa y con un calzado liso en su suela, de manera tal que los movimientos resultaran fluidos. Al único que no le salió bien fue Homero Simpson. Allá por el 16 de mayo del año 1983, el famoso sello musical Motown Records cumplía 25 años de existencia y para festejarlos organizó un gran espectáculo llamado Motown 25, Yesterday, Today, Forever. En el mismo se presentarían Steve Wonder, Marvin Gaye, el popular comediante Richard Pryor, entre otros y Michael Jackson. En un principio, Jackson sólo quería participar como un espectador más, pero finalmente lograron convencerlo de que cantara. Fue allí que apareció con la famosa chaqueta negra cubierta con lentejuelas prestada por su madre, pantalón negro de tiro corto, medias blancas, mocasines y un guante blanco en su mano izquierda que contenía 1200 diamantes de imitación, cosidos a mano y un peinado rizado. Y cuando fue su turno, interpretó la canción Billie Jean, donde realizó por primera vez el Moonwalk ante el público, lo que provocó la admiración por parte de todos y transformando dicho paso en una marca registrada de sus actuaciones. Ya desde la década del 30, distintos cantantes y bailarines habían realizado bailes similares. Michael Jackson nunca se rogó la invención de dicho paso, pero fue quien le dio enorme popularidad. Sólo tomó, lo mejoró y lo pulió. El día después que se emitió el programa de televisión, recibió una llamada del mítico actor y bailarín Fred Astaire para felicitarlo. Luego Michael Jackson comentó, fue el mejor cumplido que había recibido en mi vida y el único que siempre había querido recibir. Sabes, sabes y sabes que esto se llama anécdotas de rock. Un espacio total, pura y enteramente dedicado a eso. A las anécdotas de los conjuntos de rock, a sus historias, a sus curiosidades. Como te decimos siempre también, mi nombre es Rubak y sabes que nos vamos a encontrar o a reencontrar en el próximo programa. Larga vida y prosperidad.